Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Génesis, capítulo 17, versos 1, 9 al 10 y 15 al 22 Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y séme fiel Cumple mi alianza tú y tu posteridad de generación en generación La alianza que hago contigo y tus descendientes y que tienen que cumplir consiste en que todos sus hijos varones sean circuncidados Sarai tu esposa ya no se llamará Sarai sino Sara La bendeciré y ella te dará un hijo y yo lo bendeciré De él nacerán pueblos y reyes de naciones Abraham se postró en tierra y se puso a reír diciendo en su interior ¿Podrá un hombre de casi 100 años tener un hijo y Sara a sus 90 podrá dar a luz? Entonces Abraham le dijo a Dios Me conformo con que le conserves la vida a Ismael Dios le respondió Sara tu esposa te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac Con él y con sus descendientes estableceré mi alianza Una alianza perpetua En cuanto a Ismael, también te he escuchado Lo bendeciré, lo engrandeceré y haré que su descendencia sea muy numerosa Engendrará doce príncipes y será padre de un gran pueblo Pero mi alianza la estableceré con Isaac El que Sara te dará a luz el año que viene por estas fechas Y cuando Dios terminó de hablar con Abraham Se retiró Palabra de Dios Te alabamos Señor